Ha pasado bastante tiempo desde el lanzamiento de la última consola de Playstation 5 que en este caso ha sido la Playstation 5 Slim, ¿vale? También tuvimos la Playstation 5 edición limitada de Spiderman, tuvimos la Playstation 5 normal y tal pero ahora Sony nos ha sorprendido, digamos, con su novedad, ¿no? de consolas que en este caso vendría siendo la famosa PS5 Pro que como muchos bien sabréis, desde que salió la Playstation 4 ahora se saca pues una versión llamada Pro ¿Qué ocurre? Ahora la gente se ha llevado un poco las manos a la cabeza debido al precio y debido a cómo es la consola y es por ello que hoy estamos aquí, amigos, hoy estamos aquí porque vamos a hablar de la Playstation 5 Pro y si realmente merece la pena o no comprarla, ya que quieras o no, es pasta y créeme que para comprarte la Playstation 5 puedes comprártela perfectamente por un precio más bajo si te ves este vídeo así que con esto dicho, ponte cómodo porque vamos a reaccionar a la Playstation 5 y a ver si merece la pena o no comprártela dicho esto, amigos, arrancamos Bien, amigos, ¿qué os parece si empezamos con este análisis? ante todo echándole un vistazo a la consola, ¿no? que es esta que veis a continuación en pantalla ¿Qué debo de decir al respecto? pues que para mí es irrelevante ya que me recuerda a la Playstation 5 Slim lo único que cambia, hablando de hardware, en este caso vendría siendo las líneas del medio que la Playstation 5 Slim tenía dos y ahora pasa a tener tres esto es muy parecido a las consolas de Playstation 4 Slim y Playstation 4 Pro si os acordáis, la Playstation 4 Slim tenía dos tapas y la Playstation 4 Pro pasó a tener tres tapas pues esto debe de ser algo parecido pero bien, amigos, tranquilidad porque esto solo es el hardware, ¿vale? ahora tendremos que pasar con el tema del software que para mí, en mi opinión, es lo importante no es el rendimiento de la consola así que con esto dicho, vamos a ver el software de la Playstation 5 Pro pues bien, según la información que he podido sacar nos dicen de que el GPU de esta consola ha sido mejorado y ahora tiene un 67% más de unidades que las otras consolas de Playstation 5 ¿Qué es el GPU? el GPU es la unidad de procesamiento de gráficos vamos, lo que se encarga de los gráficos y de los efectos de vídeo además de ello, también nos dicen de que la RAM ahora tiene una capacidad mucho más rápida del 28% respecto a las otras consolas en general, para que lo entiendas, amigo todo esto beneficia a que tengas una renderización mucho más rápida de hasta un 45% para los videojuegos todo esto hace que tengas una experiencia muy fluida a la hora de jugar pero para el carro, amigo porque ahora llega una de las novedades implementadas en esta consola que te dejará flipando y es la ampliación de escala impulsada por la IA inteligencia artificial bien, amigos, la información de este apartado dice así pues nos presentan lo que vendría siendo la Playstation Spectral Super Resolution y en este caso es un escalado impulsado por la inteligencia artificial que utiliza una tecnología basada en aprendizaje automático para brindar una claridad de imagen súper nítida al agregar una cantidad extraordinaria de detalles pues bien, ahora que sabemos la información necesaria acerca del software y del hardware ¿qué te parece si pasamos con el tema de la comparativa gráfica? que en este caso nos van a mostrar una escena de un videojuego de la Playstation 5 normal y de la Playstation 5 Pro para que puedas ver la mejoría atento pues bien, ya para empezar tenemos esta imagen que la parte de la izquierda es para la Playstation 5 y la parte de la derecha es para la Playstation 5 Pro bien, empezando por la parte de la izquierda la casa de madera o sea, la casa que tenemos justo delante bueno, esa caseta, lo que sea eso las ventanas están como empañadas es decir, no están tan detalladas como la Playstation 5 Pro en la Playstation 5 Pro vemos que las ventanas se refleja lo que vendría siendo un poquito el interior de esa caseta y eso es algo de que está muy bien además de ello podemos ver el tema de la vegetación que sí que es verdad que yo noto un poquito de diferencia al respecto a la Playstation 5 normal ya que veo que hay un poquito de nitidez un poquito de claridad en los gráficos y eso es algo que me gusta pues bien señores, en esta segunda imagen vemos perfectamente el reflejo del juego de Marvel's Spider-Man 2 como lo sé, por los coches entonces, la parte de la izquierda fijaros en las hojas de los árboles se ven un poco desenfocadas tampoco mucho no creo que lo notes cuando juegues pero en este caso en la imagen de Playstation 5 Pro vemos que las hojas de los árboles pues están como mucho más nítidas más limpias se ve todo con más claridad y eso es algo que se nota y ahora amigos una vez llegados al punto de haber hablado tanto como del software como del hardware como de las imágenes comparativas ¿qué os parece si sacamos el mandangón de este vídeo? Frequius, ¿cuánto cuesta esta consola? no me quiero llevar las manos a la cabeza te las vas a llevar igual porque amigos esta consola cuesta nada más ni nada menos que 799 euros es decir, 800 pavos no tiene más cositas que debo de decirte respecto al precio de esta consola me parece una auténtica puta locura vale, 800 euros una consola me parece pasta ¿vale? ¿por qué? porque por 800 euros si buscas un ordenador gaming en temporadas de oferta en Black Friday o en lo que sea perfectamente podrías tener un ordenador por ese precio con componentes buenísimos que te da para jugar al GTA 6 y a otros videojuegos si es lo que realmente pretendes jugar ¿qué ocurre? hay gente que no le gusta jugar a PC como yo a mí me gusta jugar en consola entonces mira si no te has comprado una consola en tu vida y tienes pasta y que te quieres dar un capricho y dices venga va por todo lo alto cómprate la PS5 pero por supuesto que sí más experiencia gráfica tendrás pero 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 si eres de aquellos que lo único que busca es pasar un buen rato tener yo que sé una experiencia normal a la hora de jugar es decir hostia me lo paso bien yo creo que con una PS5 normal o con una PS5 Slim tienes más que suficiente para darte un canto en los dientes porque te recuerdo que con todas las versiones de PS5 podrás jugar perfectamente a GTA 6 si es lo que realmente estás pretendiendo jugar así que yo que tú si eres de aquellos que no te importa tener más gráficos o menos yo creo que con una PS5 normal o con una Slim vas que chutas pero ojo te lo vuelvo a decir con tu dinero haz lo que tú quieras como si te quieres comprar 15 consolas me da igual simplemente te estoy diciendo lo que hay así que nada si has llegado hasta aquí te lo agradezco y espero que te haya gustado este vídeo si es así no olvides dejarte un buen like y suscribirte para más vídeos y además de ello recuerda que si tienes cualquier opinión acerca de este vídeo acerca de lo que hemos hablado recuerda dejármelo en los comentarios que te estaré leyendo dicho esto que tengáis un excelente día amigos y nos vemos en próximos vídeos hasta la próxima